Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas, cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanación, liberación y se siente la bendición, hay sanación, liberación y se siente la bendición. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas, cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas, cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay santidad, fraternidad y se vive la libertad. Hay santidad, fraternidad y se vive la libertad. Aceleramos el ritmo, vamos ahora. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. ¿Qué se siente? El Espíritu de Dios se siente aquí. Si este pueblo empieza a orar y deja al Señor orar, el Espíritu de Dios se siente aquí. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. El Espíritu de Dios se siente aquí. Si los hombres de la tierra glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Mira lo que hizo mi Jesús, mira lo que hizo mi Jesús, me levantó y me liberó, mira lo que hizo mi Jesús. El enemigo, el enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está. ¿Quién lo venció? Jesús lo venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar, y yo lo alabaré, y yo lo alabaré, y yo lo alabaré, y yo lo alabaré. Y yo lo alabaré, y yo lo alabaré, diciendo gloria a Dios. Seguimos de fiesta. Hoy me siento feliz, ya Cristo está en mí. ¿Qué pasa? Me llena de amor. Hoy me siento feliz. ¿Por qué? Ya Cristo está en mí. ¿Qué pasa? Me llena de amor. Canto. Canto, 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 porque me llena de gozo. Canto, 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 porque me llena de gozo. Hoy me siento feliz. ¿Por qué? Ya Cristo está en mí. ¿Qué pasa? Me llena de amor. Hoy me siento feliz. Ya Cristo está en mí. Me llena de amor. Bailo. Bailo. Bailo, 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 porque me llena de gozo. Bailo, 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 porque me llena de gozo. Hoy me siento feliz. ¿Por qué? Ya Cristo está en mí. ¿Qué pasa? Me llena de amor. Hoy me siento feliz. ¿Por qué? Ya Cristo está en mí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me llena de amor. Salto, 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 porque me llena de gozo. Bailo, 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 porque me llena de gozo. Bailo Todos juntos Subiendo Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Arriba, arriba Arriba y no para abajo Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Quiero ver las manos hacia arriba Tu alma volará Al son de las trompetas Tu alma volará Tu alma volará Y tu alma volará Al son de las trompetas Tu alma volará Arriba, arriba Arriba y no para abajo Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Arriba, arriba Arriba, arriba Y no para abajo Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Arriba, arriba Arriba y no para abajo Subiendo, subiendo Arriba, arriba, arriba y no pa' abajo Subiendo, 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 subiendo